hola qué tal amigos de este canal naranjo siempre presente en esta oportunidad salimos a hacer un entreno aquí por el cantón de palmares para quienes conocen bueno salimos de buenos aires tomamos hacia la recta nos enviamos por calle brujos hacia la comunidad de la granja de ahí caímos a calle vargas posteriormente nos dirigimos al vincón de zaragoza ahorita estábamos en santiago y nos dirigimos hacia la piedra de la sopilota voy en compañía de mis amigos y compañeros de muchos trayectos compañero jorge ante la mano alba y la compañera vivian vivian salude ahí va delante vivian buscando hacia el sector de la sopilota en este caso para que los compañeros vivian y jorge conozcan un entreno no tan largo sí cariño buenos días buenos días aquí vamos en este pequeño descenso nos hemos desviado aquí un poco después de la escuela de santiago se toma una calle a mano izquierda que es donde nos encontramos ya no sé si a la distancia se alcanza a ver un fuerte ascenso que viene que es el que ya nos va encaminando hasta la piedra la sopilota un lindo amanecer son las 7 y 10 minutos de la mañana buenos días aquí aprovechando esta mañana de lunes para salir a estirar las piernas como decimos a trotar a calentar un poquito aquí vemos ya el corte ascenso y estamos entrando estamos estimando el entreno entre unos 15 y 20 kilómetros aproximadamente esta mañana y por aquí nos encontramos mostrando a ustedes algo más de esta mi patria costa rica y bueno les comento que bueno palmares es un cantón cerca de el cantón de naranjo y nos hemos trasladado en autobús unos 20 minutos hasta la comunidad de buenos aires que fue donde hicimos el punto partida de este entreno bueno amigos hasta aquí este primer vídeo introductorio de esta caberita aquí por la sopilota posteriormente la estaremos trayendo este ya cuando estemos por ese sector cuando estemos más cerca y el paisaje que desde allí se observa gracias amigos y nos vemos si lo permite en algunos momentos en un próximo vídeo ah 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 ah